Abre la puerta niña 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 Muy dentro del corazón Soñaba que te quería Soñaba que te adentro Que los luceros que irían Te tengo para soñar Hay una fuerte niña Que la llamar del amor que me ha dado un sueño y a mí me ha comenzado. Abre la venta, niña, y dale paso a la luz, y dale lo que yo viene, y salió con el sol. Por la mañana no amanece, la vida y una ilusión, y los deseos que se me aduecen, mi dentro del corazón. Abre la frente, niña, y dale paso a la luz, y dale que no lucero, y dale lo que yo. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!